Son muchas las cosas que se hablan de truncolista, pero esta canción refleja el sentimiento del artista. Yo, Benny Roche, Gracia Big Junior, la DC, Carlos Pavón, on the mic, Carlos Pavón, on the mic. Abróquense, cinturón de seguridad. Yo, Carlos Pavón, voy a hablar con la verdad. Y te cometí errores, como todo ser. Mucha gente habla de mí y no sé qué hacer. Ahora mismo estoy dispuesto a relatar todas esas cosas que me han hecho expresar. Todos mis sentimientos, desgraciadamente, son con remordimientos. On the mic. Han hablado de mí, de mi familia entera. También han cuestionado cuánto tengo en mi cartera. No debe de importarle a ningún metiche. Disculpa porque estoy hablando mi cariche. Pero este es mi vida, mi vida misma. Han hablado muchas paja de mi carisma. Si yo tengo un BM, no debe de interesarte. Cállate en la boca porque voy a maltratarte. No te metas en mi vida privada. Si no te voy a pegar una sola arrastrada. Fallé. Metí. Estoy metiendo goles. Eso no te dice que no como frijoles. Sigo siendo el hombre con muchos errores. También sigo siendo el que hace favores. El hombre que está harto, que lo cuestionen. Pero muy agradecido que lo opasionen. No me olvido dónde, desde que yo vengo. Yo vengo de la Lima, de la Lima, Honduras. Donde la vida siempre está bien dura. Desgraciadamente en mi lindo país. La gente se peña en verte infeliz. Cuando eres feliz, tranquilo y amable. Toda la gente dice que eres detestable. Aquí mismo yo me quedo. Mejor no sigo. En mi vida ya no quiero más enemigo. Dime cuánto debes. Dime cuánto te debo. Yo Carlos Pavón. Yo Daddy C. Como mi relevo, man. Como mi hermano, sé que te sientes mal. La gente te trata como un animal. En vez de apoyar tu talento. La gente cree en ti. Un cierto remordimiento. Pero no hagas caso a las palabras ajenas. Ya que son ellas, las siete envenenas. Sé que eras pobre y creciste en Lima. Ahora mírate disfrutando de la cima. Sé que no es fácil que lo estés hostigando. Te sientes mal. Mucha gente de ti está hablando. Habla bien, habla mal. No te dejan vivir tu vida personal. Te ven conduciendo el BMW. Mucha gente opina que no te lo mereces. Solo por ser negros y también futbolistas. No puede verte bien. La gente es muy egoísta. Aunque muchos digan que no son racistas. Pero mentira. Tú lo sabes bien. La gente critica al cien por cien. Tenemos que estar todos bien sabidos. Que por la gracia de Dios estamos bendecidos. Así que Tyson, Samba, Crick. Súbalo, súbalo. David Suazo, Usuna, sector de Illona. Súbalo, súbalo. Así que Rambo de León. Viva Cortés. Raúl Sambula también. Viste con mucha dignidad para toda la gente ahí. Viste de parte de Dennis Roches. Big Junior. Read a Daddy C. Que descansen pa' mi hermanito el chongolate. Y no le paren bola. Los periodistas y comentaristas deportivos frustrados. Este Daddy C. Tú sabes que siempre los ha apoyado. Y al que no. Que se compre un perro. ¿Saben por qué? Porque se soltaron los verdaderos Beatles. Ya estoy cansado. Voy a decir lo que siento. Me han hablado. Pero no hay remordimiento. Ya estoy cansado. Voy a decir lo que siento. Me han hablado. Pero no hay remordimiento. Voy a decir lo que siento. ¿Sí? Voy a decir lo que siento. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video.